Este gol haría historia. En el comienzo del 96, el 22 de marzo, casi 60 metros para la hazaña de José Luis Chilaver. Vélez le ganaba a River 3 a 2 y comenzaba a construir un nuevo título. Bocio no quiso ser menos y de cabeza el grandote arquero de estudiantes le empató a Racing sobre la hora en Avellaneda.